...de la ceniza, lo compartí con otras personas que son parte de nuestro equipo de trabajo. Ahora, yo estoy seguro que yo soy una persona que me respeta. ¿Por qué usted dice que se respeta? Porque me respeto, porque yo no voy a recibir ningún líder presidencial que no sea el candidato de mi partido de reformista social, Cristiano. El partido de reformista ha estado prácticamente en concentración con otro partido. Yo estoy seguro que yo soy una persona que me respeta. ¿Por qué usted dice que se respeta? Porque me respeto, porque yo no voy a recibir ningún líder presidencial que no sea el candidato de mi partido de reformista social, Cristiano. El partido de reformista ha estado prácticamente en concentración con otro partido, pero no voy a recibir ningún recandidato a tal que el partido de reformista no interviene. Ahora, ya me enviaron prácticamente la foto, donde sale el presidente del municipal, Pedro Botello, donde sale el secretario general, Tony Adames y demás miembros del directorio municipal. Yo entiendo, el partido de reformista a nivel nacional ve en la romana el partido de reformista como la sede del partido. ¿Cómo? Como la sede del partido, lo veo como el que incide en el partido. Aquí en la romana, ¿por qué? Porque es donde el partido tiene mayor porcentaje del mundo, en la provincia de la romana. Y yo entiendo que eso, lo que ellos hicieron, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque es una muestra. Si mañana yo recibo a Jusalo en mi casa, ¿qué van a decir? ¿Que usted es un traidor? Si otros dirigentes reciben a otros precandidatos del PDD o del PRM, van a decir que es un traidor. Entonces, estos dirigentes, tanto Pedro Botello como Tony Adames, son parte de la cabeza del partido reformista aquí en la romana. Y eso es un respeto que ellos hacen prácticamente a Piesel Bautista, a Fran Martínez y a los demás dirigentes del partido reformista. A nosotros no ha ido bien solo aquí en la romana. Nosotros estamos bien en la actualidad. ¿Por qué tenemos que buscar al PDD un partido profundo? Un partido que metió a Tony Adames preso. Ya nosotros vemos el objetivo que tenía el diputado Pedro Botello de garantizar la constitución, la reforma constitucional. Que era un guardián de la constitución, pero ya vimos que era un objetivo de apoyar a Lionel en su calidad pura. Por lo que vamos a decir a Lionel, a Lionel, a Lionel, eso no es posible. ¿Con qué moral Botello y Tony Adames, ahora mismo y parte del partido reformista, puede hablar del PDD? Si están andando ya juntos prácticamente. Prácticamente ya ellos se ponen en la tela de cuestionamiento. Están cuestionados ya, ya la va a hacer el partido reformista. Estamos lento con zapatos, con ellos haber recibido... ¿Habrá sanciones por el partido reformista? Bueno, eso los habrá el partido allá arriba, aquí en Cancún y los demás. ¿La opinión de Fran, cuál sería? No sabemos cuál sería la opinión de Fran. Ahora sí te puedo decir, los principales dirigentes del partido reformista aquí en la romana es Tony Adames, Pedro Botello, Fran Martínez y Jessel Bautista. Pero nosotros, los últimos dos remisiones, tanto Fran como Jessel, usted nunca lo ha visto recibiendo candidatos a otros partidos. ¿Por qué? Pues nosotros creemos en nuestra institución y nosotros estamos claros que las romanas nosotros tenemos que ganar al PDD. Nosotros tenemos que sacar ese corrupto del poder. ¿Pero cómo va a sacar los corruptos si usted está reuniendo con ellos y lo van a apoyar? Nosotros dijimos nombres. Ustedes no, Jessel Bautista ni Fran Martínez, Cuba. ¿Pero usted acaba de ser líder? ¿Quién usted va reclamando en contra de los apagones de las romanas? Fran Martínez y Jessel Bautista. ¿Quién usted está reclamando en contra de la delincuencia? Fran Martínez y Jessel Bautista. ¿Quién tiene propuestas en beneficio del pueblo de las romanas? Fran Martínez y Jessel Bautista. Son los que tienen propuestas. Nosotros no nos vamos a reunir con eso, con eso. La única manera que uno verá, con eso, con eso, si el partido comete el error de hacer una alianza con ellos. La única manera que uno puede... ¿Pero luego líder de usted se reunió con ellos, entonces? ¿Quién? ¿Postello y Tony? Ellos nunca le van a decir eso a usted. ¿Quién? Porque quien conoce a ellos es el Bautista, también es el Bautista de una persona... ¿Usted entiende que fueron a negociar para el día 6? Se ha tratado prácticamente. Es una política diferente. Es un político excepcional aquí en las romanas. Es un político creíble, un político que habla la verdad. Y por eso estoy dando una entrevista. Porque soy una persona que cuando hacen algo malo, digo la versión, lo digo al pueblo. Ahora, cuando yo, si hago algo malo, estoy de acuerdo y pido excusas a mi pueblo y a mi partido. Muchas gracias. Gracias a ustedes.